Roberto's Taco Shop de la comida mexicana que te gustará. Hay una palabra que usamos después de saborear una maravillosa comida. ¡Fabuloso! Esta es la que mejor describe los platillos atléticos preparados en Roberto's. Puedes seleccionar entre más de 100 recetas familiares con los ingredientes disponibles más frescos. Roberto's Taco Shop de la comida mexicana que te gustará. ¡Ah! Será un día glorioso en Roberto's. ¡Gracias!